Música Pero somos los mejores Pero hay cosas que oculto Tu paleta roja es mi perdición Estoy usando tu luz al dormir Ya no quiero esta amistad Tú también me tienes que amar No sé si decírtelo Porque realmente te quiero Música Pero somos los mejores Música Te hago cosas de las que ni te imaginas Música Como robar algo de ti Nada importante solo para mi Música Ya no quiero esta amistad Tú también me tienes que amar No sé si decírtelo Porque realmente te quiero Música Ya no quiero esta amistad Música No sé si decírtelo Música Que realmente te quiero Música Teren escúchame Somos más que amigos Yo te seguiré hasta el final Música Teren escúchame Música No puedo entender Celes me da Verte con Otros O Sólo olvídalo O Deja tus amigos O Sólo olvídalo Ya Deja tus amigos O Deja tus amigos Ya no quiero esta amistad Tú también me tienes que amar No sé si decírtelo Que realmente te quiero Tú solo dígalo No me en su lugar solo amame Tú solo dígalo Realmente te quiero Tú solo amame Porque realmente te quiero Tú solo amame Tú solo amame Gracias.